Hola, ¿cómo están? Soy Germán López de Keller Williams Realty Yuma y tengo importantes noticias para ti. Antes de darte esas noticias, te quiero hablar de nuestro equipo. La misión de nuestro equipo siempre ha sido contribuir al éxito financiero de nuestros clientes y miembros del equipo a través de bienes raíces, apoyándolos a dejar un legado para la próxima generación. Desde el 2005 hemos estado mejorando las vidas de vendedores y de compradores. Vendedores les ayudamos a llegar al nuevo capítulo de su vida. Compradores les ayudamos a agarrar su primer hogar, en algunas ocasiones el segundo y hasta el tercer hogar. ¿Y por qué hay una historia detrás de cada hogar que hemos cambiado? Una historia muy personal. Hemos decidido hacer una campaña. Esta campaña se llama 70 hogares en 90 días. Mejorando vidas un hogar a la vez. Y queremos invitarte a ti a que seas parte de esta campaña. Queremos cambiar la vida de muchas personas y queremos que tú nos ayudes. Y por último, por cada casa que vendamos, una parte de nuestra comisión será donada para ayudar a aquellos que necesitan un hogar pero no lo pueden hacer por su propia cuenta.